De loca, no sé cómo fui a cargarte, ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces cuando no te estoy amando De noche, cuando me acuestas, a Dios le pido olvidarte Ya al amanecer despierto, tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios Que cuando me besas, te amé